Seguimos con más informaciones de las especificias a dos cuerpos que fueron enviados a Estados Unidos. Arrojaron que una de las víctimas es la norteamericana Portia Denise Rabinel, de 52 años, quien estaba desaparecida junto a su pareja Orlando Moore, de 43 años, desde el pasado 27 de marzo. Se informó que el otro cuerpo podría tratarse de Moore debido a los tatuajes que tiene en su cuerpo. Ayer la policía dijo que los cuerpos enviados habían sido encontrados tras sufrir un accidente en el kilómetro 9 de la autopista Las Américas y que presumían que se trataba de la pareja que había venido a vacacionar a República Dominicana.